Mi corazón hoy está muy triste Fueron muchos años que nos vio crecer Como se disipa la nieve te fuiste Te marchaste de mi vida sin saber Y ves, amigo fiel, en mi mente En mi cuarto, en mi puerta y en mi pared Entre mis medias rotas, casi transparentes Aún entre mis libros mordidos Te puedo leer Cuando enfermo y triste me sentía El primero en descubrirlo eres tú Desde muy pequeño nos cuidabas Con mordiscos y ladridos A grande Recuerdo niños cuando jugábamos en el parque con nuestro perrito Qué alegre se ponía cuando llegaban de la escuela Nunca te podremos olvidar, amigo fiel Siempre tierno Siempre amigo Nunca nos cambiaste por otro hueso Oh, no, 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 no Porque el amor con que te amamos Fue lo más importante Fue lo más importante Y más que eso Cuando enfermo y triste me sentía El primero en descubrirlo eres tú Desde muy pequeño nos cuidabas Con mordiscos y ladridos A grande Gracias, amigo fiel Gracias, Jesús Por la compañía de los animales